Hola que tal amigos Sean bienvenidos a un video mas Con Carlitos el Curioso Espero que se encuentren a lo mejor Que a lo mejor ya comieron algo Pues miren, el dia de hoy nos encontramos Aqui en Villavitoria El dia de hoy este El dia de hoy vamos a salir A rodar con bicicleta Con nuestro amigo Piro Loco Nuestro cocaito Juan Carlos Ya que pues, ahorita andamos por aca Por, casi por donde esta el bosque Asi que si quieren Si quieren acompañarme Pues que sigan viendo este video Y acompañenme pues esta aventura ¡Cantar con bicicleta! El día de hoy nos encontramos en Villa Victoria Ya que en estos momentos Pues nos invitaron a una rodada de bicicleta Llevamos una bicicleta de montaña Estaremos haciendo un tramo de 30 kilómetros Un tramo de 30 kilómetros Si quieren acompañarme a empezar esta aventura Sigan viendo este video Porque hay muchas cosas buenas que grabamos en el camino Vamos, con todo Eso Vamos hija Eso Bien, bien, bien Esto también le dan para la derecha Vamos 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 Mantenla así derechita Mantenla derechita Vamos Carlitos, inténtalo ¿Dónde? Sí De hecho me voy a... tienen que subir Mantenla derechita Izquierda 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 Aquí por el monte, de hecho vamos por una subida, es la primera vez que agarramos una bicicleta de montaña, de hecho ya pasamos por bajadas, por subidas, la verdad llegamos a una subida empinada que la verdad no la pude subir, de hecho ahorita va mi tocayito, mi tocayita tambien, mi tocayita tambien, y pues ahorita de hecho ya vamos en una bocada, casi nos andaban, casi andaban derrapando la bicicleta, ya no se, no se, no se, aquí estamos con Carlitos el Curioso, que estamos haciendo Mike? Ah, estamos haciendo una rodada, una rodada en bicicleta de montaña, este ahorita vamos a ir para Baquerías, después nos vamos a ir para Monte Alto se le llama, y después vamos a ir a Las Piedras, y ahí vamos a hacer unas tomas con el dron, saludos amigos. Izquierda Derecha 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Bien, hija! ¡Bien! 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 ¿Cuándo, dale? Te vas a la derecha, hija. ¿Te vas a entrar? Sí. ¿Cuándo, dale? 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 Si, todo izquierda Si, todo izquierda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!